¿Qué tal? Muy pero muy buenos días. Cálidos días en este frío de otoño. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha pasado? ¿Cómo se ha sentido en estos días? Cuénteme si ya se están conectando por las redes de Canal 28. Aproveche para todos los comentarios. Por supuesto, nuestras líneas van a estar abiertas para usted al 2020-8865 y por supuesto también nuestro teléfono de WhatsApp para recibir sus mensajes. Oigan, pues yo estoy muy pero muy contenta. Tenemos un programón de esos programas que son así favoritos. ¿Viene Eleonora Silly? Quizás algunos de ustedes la conocen ya. Ella es terapeuta y se dedica a la respiración consciente. Nos va a platicar a ver qué es eso, pero quiero decirles que es una técnica que yo personalmente estoy fascinada. Viene Lauro Lozano para hablarnos del buen fin. Ya viene este fin de semana el buen fin. ¿Qué comprar? ¿Qué no comprar? ¿En qué fijarnos? ¿Qué ofertas son ficticias? Él nos va a decir de todo para salir de dudas y estar bien preparados. Viene también Yolanda Schwazbeck para ayudarnos a frenar las compras compulsivas. Nos da la impulsividad por comprar y bueno, pues entonces ella nos va a dar técnicas para frenar estos impulsos. ¿Y qué creen? Cerramos con Brocho de Oro con Paola Arjona de Oengi. Ustedes quizás la recuerdan de la Feria del Libro. Ella es una emprendedora que escribió un libro de planeación financiera para niños. Así que tenemos un súper programa. Ponga en pausa su teléfono, ponga en pausa las llamadas y silencie todo porque va a ser información súper útil. Los que nos están viendo en Facebook, por favor denle aquí. Hay una casilla que dice compartir. Vamos a ser generosos y compartir esta información a todo el mundo. Oigan, ¿y qué creen? También tenemos, por supuesto, el reto del día de hoy y tenemos un regalazo cortesía de Paola Oro con Paola Arjona. ¿Quieren ver cuál es el reto del día de hoy? Está bien divertido. Vamos a verlo. ¿Qué tal? Es un ejercicio de figura fondo. ¿Qué ven en pantalla? Son dos imágenes porque luego hay gente que ve más cosas, pero son dos imágenes. Llámenos. 2020-8865. WhatsApp. Recuerde que pónganos su nombre para saber quién es el que se está comunicando y también nuestros amigos de Facebook participan. Aquí en los comentarios sencillamente. Oigan, y tenemos un regalazo el día de hoy. Ya lo está enfocando la cámara. Una alcancía inteligente cortesía de Paola Arjona y Oenki. Miren, aquí, ahí está. Aquí si ustedes le ponen las monedas. Tiene un contador digital. Está padrísimo. Y además el librito de educación financiera para niños con monitos y toda la cosa. Así que un regalazazazo para sus niños. Muy útil. Así que yo les recomiendo comenzar a llamar y comenzar a participar. A ver quién se lleva este regalazo. Oigan, ¿qué les parece si iniciamos con el pie derecho y arrancamos con Eleonora Sili? Eleonora Sili es una italiana, una mujer italiana que vive en México hace ya muchos años. Sí, yo me defino italiana de nacimiento, mexicana de corazón. Mexicana de corazón. Aparte, la amamos, te amamos aquí. Ella es terapeuta en respiración consciente. ¿Qué es eso? Pues eso nos lo va a platicar ella y además maestra de yoga. Y hoy, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contenta de estar contigo, con todos ustedes. Un gusto enorme para mí estar aquí y compartir lo que sé. Es mi técnica favorita. He conocido muchas y decidí profundizar en esta, la respiración circular consciente. ¿Qué es? Es un método de sanación holística, de crecimiento personal que nos permite identificar los pensamientos limitantes que tenemos y corregirlos. Entonces, es una herramienta muy útil. También en este ámbito hay muchos clientes que vienen a mí porque tienen situaciones económicas difíciles y tratan de resolverlas. Entonces, es interesante ver cuáles son las creencias que tenemos de nosotros mismos y también del tema, de la prosperidad, del dinero. Muchas veces nosotros nos creemos estas creencias. Una creencia es una idea, un pensamiento que damos por verdadero, pero es nada más un filtro. Entonces, analizando las creencias que tenemos, podemos ver, ¿me ayuda o no me ayuda? ¿Me está empujando hacia la prosperidad o me está limitando? Quiero hacer un ejemplo, ¿no? Porque si no, se queda todo en el aire. Una persona de la Ciudad de México vino a mí con problemas financieros, ¿no? Y entonces empezamos a analizar la situación y le di una tarea, ¿no? Le dije, nos vamos a ver el próximo mes. En la misma sesión estábamos platicando y pues me compartió un evento de su vida que pues él había tratado hasta de olvidar, ¿no? Como de tapar. Sí, de tapar porque para él era un gran pesar. Y después de un mes regresa a mis sesiones y este, con una sonrisa que iba de oreja a oreja, ¿no? Le dije, bueno, vamos a tratar ahora el tema ya que hiciste la tarea. Y él me dijo, no, pues ya no tengo ningún problema financiero. Entonces le dije, ¿cómo? Es que la vez pasada trabajamos sobre mi inocencia, ¿sí? Y entonces esta persona se estaba, por así decirlo, invocando, manifestando una realidad de castigo. Él se sentía merecedor de castigo. Y entonces tenía muchos problemas financieros y resolviendo el origen de esta situación, en menos de un mes se le cambió todo el escenario, ¿no? A ver, Eleonora, ayúdanos porque el 70% de los mexicanos, lamentablemente, no completamos con lo que ganamos. Tenemos problemas de dinero, ¿no? Y tú me estás diciendo que una persona de la Ciudad de México llega un mes contigo, hace un trabajo que, bueno, quiero confesarles algo. Ustedes saben que yo aquí me abro de corazón. Yo soy cliente o paciente de Eleonora, ¿no? Desde hace algunos meses. Y honestamente, yo se lo he dicho a ella y a mucha gente, yo he estado en terapia psicológica como por 18 años, no consecutivos. Y claro, he mejorado, ¿no? Muchísimo. Pero de unos meses para acá, el cambio ha sido, les puedo decir, cuántico. O sea, sí funciona. Y yo te llamaría más que terapeuta, como coach espiritual, no sé, es como, es un trabajo que tú tienes que hacer y no se termina en la sesión. Tú lo continúas. Eso me gusta. Pero bueno, entonces, tú hablas del merecimiento. Ok, vamos a ayudarle a la gente a trabajar en su merecimiento, ¿no? Hablas de estas creencias limitantes y yo estoy de acuerdo contigo mucho es, no me queda claro la inocencia. ¿Qué es esto de la inocencia y cómo trabajamos el merecimiento? Pues, la inocencia se trabaja cuando uno se siente merecedor del castigo. No todos tenemos este patrón, afortunadamente. ¿Cómo se puede corregir, por ejemplo, el merecimiento al castigo? Pues, es con la inocencia sentirme que yo nunca hice daño, que hice siempre lo mejor que pude en la circunstancia en la cual me encontraba. Entonces, es un perdonarse uno mismo y así elevo mi vibración y ya abro las puertas a una realidad, ¿no? Una manifestación más próspera, ¿no? Es interesante ver también la diferencia entre prosperidad y dinero. Muchas veces uno desea tener dinero, pero no es próspero. Hay personas ricas que están contando todos los centavos, no disfrutan de su vida. Y el ser próspero es disfrutar la vida, disfrutar lo que tenemos, agradecer, ¿no? Ser felices, amar la profesión que escogemos. Y yo siento que, en general, los mexicanos a mí me dieron una grandísima lesión en ese aspecto, porque son personas cálidas, sonrientes, amantes de lo que hacen, ¿no? Con una ligereza y una cercanía a Dios. Para mí una persona alegre es una persona cercana a Dios. Y con esa energía uno tiene que enfrentar la vida, pero al mismo tiempo tiene que averiguar cuáles son las creencias que tengo, por ejemplo, de la prosperidad, ¿sí? Entonces, una es el merecimiento, ¿no? Me siento merecedora de esto, entonces hay que limpiar haciendo un trabajo, ¿no? De repetirse constantemente, yo me merezco todo lo mejor, yo me merezco todo lo mejor, ¿no? Otra creencia que uno puede tener limitante es que yo logro todo, pero con esfuerzo. Pues es una creencia también esto, ¿sí? Que puede ser ligada hasta el escenario de nacimiento. Las personas, por ejemplo, que nacieron después de una larga espera de los papás, llegan a esta vida con la idea, las cosas se logran, pero con tiempo. Y entonces esta creencia nos puede limitar, ¿no? Porque pues tenemos que trabajar muchísimo, dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo a nuestras actividades antes de lograr algo, ¿no? Oye, qué importante. Entonces, bueno, cada uno tenemos diferentes escenarios de nacimiento, pero ese escenario de nacimiento al parecer es lo que te marca en cómo te vas a comportar en tu relación con el dinero. Porque, Eleonora, nos estás dando mucha información y yo quiero así como atraparla toda para podérselas, ¿no? Podérselas regresar y reforzar. A ver, dices que los mexicanos y que en general la gente que amamos nuestro trabajo y que la gente mexicana es muy cálida. Eso digamos que ya lo tenemos y es como lo principal para tener prosperidad, disfrutar de nuestro dinero. El detalle son estas creencias que nos limitan, que es en lo que hay que trabajar de merecimiento y pensar que hacemos lo que podemos de la mejor manera con los recursos que tenemos. Así se sana. Se sana el merecimiento y se sanan estas creencias limitantes, ¿sí? Porque lo, 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 digamos que lo más difícil ya lo tenemos los mexicanos. Cálidos, alegres, amamos nuestro trabajo. Ahora, esa es una cosa, ahora viene el escenario del nacimiento. Que una, dijiste, bueno, es cuando se tarda mucho, ¿no? Bueno, ¿qué otros escenarios de nacimiento? Por ejemplo, un escenario de nacimiento que puede detenernos de alcanzar una prosperidad, de sentirnos merecedores, es cuando un hijo o una hija no es deseado, ¿sí? Eso puede suceder. Sí, es fuerte, es fuerte. Puede ser, ¿sabes? Tanto adentro como afuera del matrimonio. Es más común afuera del matrimonio que, pues, los padres deciden hasta casarse en función del hijo o hay un pensamiento hasta de aborto, ¿no? Entonces, toda esa información el bebé la siente y se queda guardada en la parte más profunda del subconsciente y de ahí genera todo un sistema de patrones, de conductas repetitivos inconscientes, ¿sí? Entonces, una persona que no ha sido deseada es más probable que no se sienta merecedor, no sienta la legitimidad de tener acceso a la prosperidad, a la riqueza. Y lamentablemente ahí nos apuntamos varios, porque si caímos de sorpresa, si fuimos pilones, si no nos esperaban, ahí nos apuntamos varios, ¿no? ¿Otro escenario de nacimiento? Bueno, vamos a ver uno favorable, ¿no? A ver, sí, porque deprimidos aquí. Sí, una persona deseada, lo opuesto, ¿no? Una persona deseada llega a este plano y la primera noticia relacionada a uno es, estamos embarazados. Entonces, el bebé siente un entusiasmo, se siente bienvenido, siente que puede confiar en el mundo, puede confiar en los demás. Son esas personas confiadas, enamoradas de la vida, ¿no? Que empiezan todo con mucho entusiasmo. Pues, estas personas son las deseadas a la hora de ser concebidos, ¿no? Y les es más fácil. Les es más fácil. Pueden rayar en el confianzudo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero digamos que la energía es de confianza, sí, sí, sí. Muy bien. Y la última pregunta, porque lamentablemente se nos está acabando el tiempo, y Leonora, yo quiero que regreses para hablarnos más del tema. A ver, por ejemplo, en el caso de los niños no deseados, que bueno, no tengo la cifra del porcentaje en México, pero seguramente salta por la cantidad de embarazos no deseados, ¿no? ¿Cómo se sana? Ahí siempre es un trabajo de autoconcepción, ¿sí? Es decir, cómo me veo, cuál es la creencia que yo tengo de mí misma, cómo me considero. La creencia es, como te decía, un filtro que afortunadamente se puede cambiar. Una vez que lo observamos y que quitamos esta visión negativa y ponemos una nueva, pues la hacemos nuestra. Hay creencias que son más arraigadas, por así decirlo, entonces cuesta más trabajo. Pero con el trabajo, con la continuidad, uno puede lograr ese cambio. Y cambiando la base, cambia todo. Sí, y les digo una cosa, yo lo estoy viviendo, por eso la quise traer, porque quiero que todo el mundo lo sepa. Eleonora Silly, muchísimas gracias. Un gusto enorme. Gracias por eso que nos regalas esta información. Sus contactos van a estar apareciendo en pantalla. Ella ya me prometió, ya nos promete que regresa en diciembre y que creen, va a dar una conferencia. Así que los detalles en su página de internet y muy pronto, en diciembre la traemos nuevamente por aquí. Gracias, Eleonora, querida. Un gusto enorme. Y bueno, queridos, ¿qué creen? Hacemos un corte y regresamos para hablar del buen fin con Lauro Lozano. Recuerden, ya tenemos el reto del día de hoy. Llamen al 20-28-865. También participan por Facebook y también por WhatsApp. Solo pónganos nuestro nombre, su nombre. Regresamos con más charlas de peso aquí en Canal 28, Televisión Inteligente. Regresamos con más charlas de peso. Dice Warren Buffett que hablamos de él y de su vida y de sus consejos la semana pasada en el programa. Solamente tienes que hacer muy pocas cosas bien en la vida. Muy pocas. Siempre y cuando no hagas cosas mal. Y para eso es este programa para darte herramientas, tips, consejos para que no te equivoques en tus finanzas y puedas ser inteligente financieramente hablando. Oigan, ya hay muchísimas llamadas al 20-28-865. También ya están participando nuestros amigos de Facebook en el reto del día de hoy. Y ¿qué creen? Por WhatsApp solo recibimos mensajes. No podemos recibir llamadas porque estamos aquí en el estudio en vivo. Entonces, por favor, un mensajito de WhatsApp con su nombre. Tenemos, ya saben, una alcancía digital padrísima de regalo el día de hoy y el libro Planeación Financiera para Niños con Monitos. Un regalazo de nuestra amiga Paola Orjona y también para sus niños. Oigan, y ya está aquí Lauro Lozano. Bueno, el tema está bien interesante porque viene el buen fin. Ayúdanos, por favor. Viene el buen fin ya. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias, Lauro. Ya estamos próximos al buen fin. Oye, pero ¿cómo debemos de sentirnos? ¿Emocionados porque ya vamos a gastar un chorro? ¿O yo estoy asustada? Es más, quiero meter mi tarjeta de crédito porque nada más tengo una en el congelador y no verla hasta Navidad. Ayúdanos para comprar inteligentemente. Muchas gracias. Referente a lo que comentabas, para algunos ya empezó el buen fin. ¿Ya empezó? Sí, para todos aquellos que planean y que organizan sus gastos ya están revisando ofertas y para otros no ha terminado. ¿Cómo que del año pasado? Sí, del año pasado siguen pagando. Siguen pagando, claro, los meses sin intereses. ¡Qué horror! El buen fin es una iniciativa yo creo que muy buena porque fomenta el consumo y fomenta que existan ofertas y es una réplica a lo que es el Black Friday en Estados Unidos que se celebra la cuarta semana de noviembre después del Día de Acción de Gracias. ¿Desde cuándo lo tenemos aquí en México? En México lo tenemos desde el 2010, que fue la primera edición y cada año se pone una meta para poder lograr que la gente alcance ciertas promociones y que exista cierto consumo. Me vas a ponerse a platicarte una anécdota que me pasó en el Black Friday. Claro, Black Friday en Estados Unidos. En Estados Unidos. Hace ya como unos 15 o 20 años, era la primera vez que me tocaba asistir, tenemos familia allá en Estados Unidos y la tradición es que vas como a las 4 o 5 de la mañana fuera a una tienda, ¿no? Haces una fila y por ahí de las 7 de la mañana abren las puertas, se empieza a romper la fila y entramos todos corriendo en la tienda. Entonces ahí voy yo, corre, corre en la tienda. Llegué un momento donde llegué al final de la tienda y dije, bueno, ¿y a dónde voy? ¿Y a qué vine? ¿Y qué estoy haciendo? Entonces te gana la inercia y te gana la publicidad. Estos días vamos a estar viendo gente formada en las filas y eso, oye, pues vamos a ver qué encontramos. Entonces es importante que sigamos ciertas recomendaciones, pues para aprovechar de mejor manera el buen fin y que no nos saque a nuestra economía. A ver, ¿cuáles son esas recomendaciones? Señores y señoritas y todos los que nos están viendo, agarren papel y pluma porque eso es importante, porque no quiero que nos estén llorando el año pasado, más bien el año que entra, ¿no? Siguiendo pagando lo que consumieron en este buen fin. A ver. Mira, la primera es identifica necesidades de deseo. Necesidades reales de lo deseo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre necesidad y deseo? Por ejemplo, yo necesito pagar las cuentas que debo pendientes, pero deseo una televisión. O sea, deseo es lo que no necesitas realmente. Deseo es algo que me gustaría tener, que es aspiracional, pero tengo que ser muy coherente y muy congruente de ahora que vamos a recibir dinero en los aguinaldos, que en diciembre se manejan muchas bonificaciones y todo este tipo de cosas, pues identificar realmente qué es lo que realmente necesito y evaluar también el tema de las cuentas. Muchas veces soltamos un poquito la carta y decimos, oye, con lo que recibe el aguinaldo lo pago y lo pago y resulta que se atraviesan nuevas necesidades y genero nuevas deudas. Y el aguinaldo ya lo tengo comprometido. Y el aguinaldo ya está comprometido. Primero, identifico necesidades. Ya encontré un artículo que realmente necesito. Número dos, comparar precios. Pero, ¿cómo le hacemos, Lauro, si luego las ofertas, pues aparecen, ¿es viernes, sábado y domingo? Viernes, sábado, domingo y lunes, creo. Muy bien. ¿Y cómo le hago desde ahorita para comparar precios y que no me gane, que no me gane la prisa? Mira, hay varios mecanismos. Profeco está ofreciendo una página que se llama Compara durante el Buen Fin. Le pones Buen Fin Profeco y te da un tabulador de precios donde, tenemos que ser muy conscientes de que los precios estén marcados y debidamente tabulados. Entonces, número dos, comparar precios. Buenísimo. Número tres, determinar el presupuesto. Muy bien. Me voy a detener en el punto dos. Lo quiero resaltar. Buen Fin Pro... ¿Qué? ¿Pro qué? ¿Cuál es la página donde nos podemos meter? Profeco. Profeco. Buen Fin Profeco. ¿Qué es la Profeco? La Profeco es la Procuraduría Federal del Consumidor. Muy bien. Que es quien nos protege por parte del gobierno federal para asegurar que nos cumplan las promociones que nos dan. Apúntenle ahí, por favor. Buen Fin Profeco porque todos vamos a comparar precios antes de ir corriendo a comprar quién sabe qué cosa. Número tres. Número tres, determinar un presupuesto. En función de la necesidad, ya que comparé precios, pues me establezco un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto, Laura? Un presupuesto es decir, ¿sabes qué? Yo ya hice la planeación de lo que yo tengo presupuestado gastar durante el Volfin y de eso no me voy a salir. Es decir, muchas veces te vas con el, oye, es que puedo conseguir este artículo, pero por cinco o diez pesos más me voy a llevar una mejor calidad. No, si ya fui muy estricto con decir, este es mi presupuesto, no me puedo salir de ahí porque podemos afectar nuestra economía. Por ahí en una encuesta que leía acerca del Universal, que le hicieron a un grupo de personas, decían que ellos tenían presupuesto a gastar cinco mil pesos. Y el warning que nos daba el Universal es que el promedio de sueldo de esas personas o de ingreso es de nueve mil quinientos pesos, nueve mil seiscientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy comprometiendo el cincuenta por ciento de un mes de mi sueldo hacia el Volfin. Claro, bueno, entonces hay que separar necesidades de deseos, comparar precios. Tres, un presupuesto, pre, acuérdense, la palabra pre es antes de ir a gastar, piensen en el numerito, pero que sea un número que realmente puedan aspirar, no la mitad de su sueldo, ¿cuánto podemos gastar? Pues, lo recomendable es, como lo han dicho algunos de tus especialistas, el diez, el quince por ciento. O sea. Pero ser muy sinceros con qué es lo que debo, cuáles son las necesidades que trae enero, ir pensando en la famosa cuesta de enero, regalos de navidad y ser muy objetivo con el tema del presupuesto. Yo recomiendo un diez, quince por ciento. Oye, a ver, Laura, voy a hacer un pequeño corchete aquí, vamos a, ¿cuándo tenemos que pensar en la cuesta de enero? Ya. ¿Ahorita? Ya. Ok. Yo tengo que estar viendo siempre tres meses hacia adelante cómo van mis gastos. Ok. Ay, Laura, a ver, damos la cuarta. La cuarta. Me estoy sudando aquí. La cuarta es revisar que la oferta realmente sea una oferta. Oigan, sí es cierto, porque a veces, oferta de diez mil a nueve mil novecientos noventa y nueve. ¿Qué es eso? Sí, o sea, si yo veo que está una oferta publicada, asegurarme que realmente los precios coincidan y que contiene toda la oferta. Sí. Porque muchas veces son ganchos para poder ir, comprar, y resulta que llegas y ya no está el artículo. Entonces, bueno, pues me llevo otro de igual o similar, pero más caro. Entonces, tengo que revisar las letras chiquitas de las ofertas para asegurar que realmente no llevo una sorpresa en la caja. De repente llevo la sorpresa en la caja, está la fila de gente y pues ya me da pena y bueno, pues me lo llevo. Oigan, y a mí me pasó, ¿eh? Compré un refri que es súper en oferta. No, hombre, ¿cuál oferta? Al final le tuve que comprar el filtro, la instalación y además, ¿cómo se llama eso? Un regulador. Un regulador. No, hombre, casi. Bueno, yo creo que como quiera lo hubiera tenido que pagar, pero ya no me salió tan atractivo como yo pensaba. Oye, ¿hay otro punto más? Sí, hay varios. Primero, una recomendación es que el artículo que voy a comprar no sea más largo del periodo de pago. Ay, claro, los meses sin intereses, no jalas, sigo pagando algo que ya no uso. Exacto, se puede dar, por ejemplo, en algún viaje. Oye, voy a pagar un viaje a X sitio que voy en diciembre y lo voy a pagar durante un año. Cuesta mucho trabajo pagar algo que ya consumí. ¿Y saben qué? Lo estoy viviendo yo. Ya, quiero que se acabe, o sea, las vacaciones, ya no sé ni de cuándo. Ay, la sigo pagando. De acuerdo. ¿Qué más? Siguiente punto, revisar la tarjeta de crédito. Periodos de corte, cuál es el saldo. ¿Qué otras compras tengo a meses sin intereses? ¿Y cómo va a afectar si yo compro a meses sin intereses mi economía o mi pago? Porque, a final de cuentas, la tarjeta de crédito es dinero que me están prestando. Sí, no es tuyo. No es tuyo. No es una extensión. Lo tienes que pagar. Y pagarla completita. Hay un programa completito que hablamos de tarjetas de crédito. Se los voy a poner en mi Facebook para que lo vean antes de lanzarse al buen fin. ¿Qué otro, Lauro? La otra. Si no sabes, si no traes una necesidad, no te pares en las tiendas. Porque seguramente algo te va a aganchar, algo te vas a comprar que no necesariamente necesitas. Ponte un grillete. Ponte un grillete. Lo que dijiste está perfecto. Guarda la tarjeta de crédito en el congelador, escóndela, piérdela. Y si no traes nada que comprar, mejor no salgas. Porque vas a terminar comprando algo que no necesitas. No salgas de tu casa ese fin de semana. Muy bien. ¿Algún otro punto? Sí, el último punto es revisar. Si vas a comprar meses sin intereses, es algo que necesites, es algo que requieres. Está la oferta muy padre. Revisa que te apliquen realmente los meses sin intereses durante la compra. No, ¿cómo crees? Con la emoción, con el gusto, con la alegría que da comprar. Puede ser que te salgas del sitio y te hacen el cargo completo. Después tenemos reclamaciones, que yo le dije, no me dije. Te pueden hacer pasar un muy mal rato. Y vueltas y todo. Bueno, mira, la verdad, Lauro, yo me quedo con estos primeros tres puntos que se me hacen los claves. A ver si aprendí. Diferenciar entre necesidades y deseos. ¿Realmente lo necesito o es un antojito? Si es un antojito, puede esperar. Número dos. ¿Cuál es el dos? El número dos es comparar precios. Ah, muy bien. Ya nos diste una página, Buen Fin Profeco. Antes de salir, checa precios porque seguramente hay más ofertas. Y punto tres, haz un presupuesto. Piensa antes de comprar, pon el número. Piensa en la cuesta de enero, piensa en lo que tienes que pagar en Navidad. Y quizás puede ser muy buen momento, sí, para comprar los regalos navideños, pero siempre con presupuesto. Exacto. Lauro, muchísimas gracias por salvarnos. No, gracias a ti por la invitación. Oye, ¿sabes qué? Tú dijiste de pensar en tres meses adelante, pero yo quiero que ustedes piensen en años adelante. Así que te quiero invitar, ¿qué te parece un par de semanas? Claro que sí. Para hablar de las pensiones, de nuestra jubilación, de nuestra vejez. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Nos ayudas? Sí, claro que sí. Sálvanos, por favor, de la miseria. Lauro Lozano, lo encuentran en todas sus redes sociales, van a estar apareciendo en pantalla. ¿Y qué les parece si hacemos una pausa y regresamos con más charlas de peso? Ya está aquí Yolanda Schwazbeck. Para que nos ayude a no correr y correr y correr y comprar y no saber qué queremos, bueno, ya nos va a hablar de cómo frenar esta impulsividad. Mientras tanto, recuerden que nuestras líneas están abiertas al 2028-865 para participar en nuestro reto del día de hoy. También participan nuestros amigos de Facebook, que les mando muchos saludos cariñosos. Se está compartiendo esta información, yo se los agradezco y seguramente la gente que nos ve por primera vez va a apreciar esta información. Tenemos este regalo para ustedes, una alcancía digital que cuenta monedas automáticamente y solita, está súper divertida para enseñar a los niños a ahorrar. Y el libro de planeación financiera, todo cortesía de Oinkie. Así que, ¿qué les parece si vemos nuestro reto del día de hoy? Y regresamos con más charlas de peso, aquí en Canal 28, Televisión Inteligente. ¡Suscríbete al canal! Sencillo, la diferencia entre la gente exitosa y la realmente exitosa es que la gente realmente exitosa sabe decir que no. Y para eso, tenemos aquí a Yolanda Schwarzbeck para hablarnos de cómo aprender a decir que no. Que me late, que va por ahí con este tema de frenar nuestros impulsos de compra, que ya nos habló Lauro Lozano, que viene el buen fin y necesitamos detenernos y pensar. Pero antes, yo les quiero agradecer. Están entrando muchísimas llamadas al 2020-8865. Nuestros amigos de Facebook están compartiendo también toda esta información valiosísima. Y también nos están poniendo en sus comentarios la respuesta al reto del día de hoy. También estamos recibiendo WhatsApp, mensajes de WhatsApp. Recuerde que las llamadas por WhatsApp no las podemos tomar. Estamos aquí en vivo en el estudio. Pero sus mensajitos, claro que sí, ponga su nombre, participe en el reto del día de hoy. ¿Lo vemos una vez más? ¿Así rapidito? Vamos a ver. Sencillísimo. Bueno, tenemos de regalo esta alcancía digital, cortesía de Onki, cuenta las monedas solitos. Aquí está, miren. Y el libro de educación financiera para niños. Está padrísimo. Y bueno, ya está aquí Yolanda Schoasbeck. ¿Cómo estás, Yolanda? Muy bien, encantada de estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Yo feliz de tenerte aquí también. Y bueno, Yolanda Schoasbeck es psicoterapeuta gestal, especialista en niños. Bueno, también atiende parejas y le están yendo muy bien a las parejas que están yendo con Yolanda. Yolis, ayúdanos, por favor, porque yo estoy muy angustiada por ustedes y por mí. Yo ya les dije que metí mi tarjeta de crédito en el congelador y no voy a salir a comprar. Sí. Tengo mucho miedo de este fin de semana que nos espera. Ya Lauro nos alertó, nos dijo muchos temas, muchos tips, ¿no? De en qué enfocarnos, en comparar precios, en hacer presupuestos, en distinguir necesidades de deseos, ¿no? En verificar que las ofertas sean reales, en checar los meses sin intereses. Pero todo esto no va a funcionar si no sabemos frenar la impulsividad. ¿Qué es la impulsividad? Bueno, la impulsividad es cuando actúo primero y después pienso. Ay, eso nos pasa mucho. Entonces, precisamente en las ventas, en la compra es, si no tengo esta lista que decía Lauro, ¿verdad? De hacer una lista, de ver cuáles son reales realmente mis necesidades. Entonces, llego a la tienda y veo algo y digo, está hermoso y me encanta y se vería re bien en no sé qué lugar. Entonces, ya, cuando menos pienso, caí. Ok, entonces, ¿la impulsividad es? Es cuando actúo sin pensar, sin sentarme o sin parar a reflexionar qué pasa. A lo baboso, en pocas palabras, simples. Actúo a lo baboso sin pensar. Muy bien, ok. ¿Cómo le hacemos? Bueno, precisamente hacer esa lista, esa lista, es decir, ¿qué necesito? Hacer la lista, no salirme de esa lista, ¿sí? Muy bien. Y una cosa muy importante que no estamos muy acostumbrados es reflexionar y ver hacia mí. ¿Qué es eso? Es, lo necesito, ¿por qué lo necesito? ¿Para qué lo necesito? ¿Cómo me siento yo con esto? ¿Sí? Muchas veces nuestras compras impulsivas son porque estoy bien triste y me voy y compro. ¿Cómo crees? ¡Terapia de shopping! Claro, pero eso no ayuda, ¿o sí? No ayuda, claro que no. A mí me pasa que no. Es impulsivo. Es una forma, o estoy muy enojada, pues me desquito con quién. Pues con mi dinero, ¿verdad? Entonces voy y no me estoy fijando, no estoy poniendo atención en qué está pasando realmente conmigo. Como que quiero que lo de afuera me llene. Y esta parte, esta parte de afuera nunca va a ser momentáneo a lo mejor, pero no me va a llenar realmente. Necesito ver cómo estoy, qué necesito yo. Pero si esta tristeza viene de algún lado, como irme un poquito más a mis emociones y a mis situaciones que he vivido. Y si tengo algún vacío existencial, ¿verdad? Ay, Yolís, bueno, yo creo que todos tenemos un huequito, ¿no? Un vacío. Y que necesitamos llenarlo, ¿no? Pero la cosa son, creo dos cosas. Uno, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? De que estoy triste, estoy enojada, estoy desesperada y pues es un impulso que voy por la vida como en automático, ¿no? Como en robot. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos para darnos cuenta que estoy triste, que estoy enojado, que en realidad no estoy haciendo las cosas pensando? Bueno, está impulsividad y compulsividad. Impulsividad y compulsividad. Compulsividad es cuando yo al objeto le pongo un significado. Entonces, voy, compro ese objeto y ya me hace sentir muy bien. Pero esa sensación de bienestar va a pasar, ¿sí? Y luego voy a buscar otro objeto y ese objeto otra vez me va a saciar por un momento. Pero ahí es donde viene la adicción a la compra, ¿sí? Esto es ya patología, donde necesito de la fuera para quererme llenar, pero obviamente mi vacío no se llena. Sí, ese huequito no se llena. Muy bien. Y esta parte impulsiva, que la impulsiva puede ser conductual o una parte neurológica. Voy a traducir todo esto, Yoli. A ver, cuando queremos comprar algo y nos genera mucho bienestar, habla Yoli de que es patológico. Eso significa que es una enfermedad y lo vimos también en el programa de adicción al dinero, que fue exitosísimo la semana antepasada. Muy bien. Ahora, hablas de esta parte conductual. Conductual es de cómo nos comportamos. Exactamente. Y aquí viene mucho papá, mamá, ¿verdad? Cómo se comportan ellos en cuanto a las compras y qué me enseñan a mí cómo es comprar, ¿verdad? Yo cómo aprendo, de quién aprendo, pues de papá y de mamá. Claro, del ejemplo. Entonces, si tengo una mamá o un papá que en los estudios señala como que mamá, la mujer es más impulsiva en las compras, entonces, pues así aprendo y siento que eso es lo correcto, ¿verdad? Que eso es conductual, o sea, lo aprendo por conducta, ¿no? Oye, Yoli, es que ¿sabes qué me estoy imaginando ahorita que hablas de que las mujeres somos más impulsivas en la compra? Vienen broncas este fin de semana. ¿Qué hacen las parejas con eso? La mujer quiere comprar y salir, destapada corriendo porque hay que aprovechar las ofertas, viejo. Y el viejo, no, espérate, necesidad de deseo. Ya vi el programa de charlas de peso y entonces ya aprendí, hay que hacer el presupuesto, hay que ver cuánto monto, hay que comprar precios. Precisamente, hay que aprovechar esta oportunidad, que el hombre es estructura, el hombre da estructura. Entonces, sí, sentarnos y ver, tranquilizarme. ¿Qué estoy sintiendo? Esta angustia porque me van a ganar lo que está en oferta y se va a acabar de la tienda. Sí, sí, eso. Entonces, sí, darme cuenta que estoy angustiada, que estoy nerviosa, que ya me quiero ir y me va a hacer bien esta angustia y este nervio para irme a comprar algo. No, y además vas a terminar del chongo con el marido. Entonces, es buena la estructura del marido y decir, bueno, ok, vamos a sentarnos, vamos a hacer una lista. Realmente es necesario lo que vamos a comprar o voy a comprar porque es el buen fin y hay que comprar. Oye, y luego los tachamos de codos, ¿verdad? Exactamente, pero hay que aprovechar cada uno, por eso es importante en la familia, en lo que participa papá y en lo que participa mamá. Cada uno, mamá, es esta parte de la emoción, parte de la contención. Papá es estructura, es el deber ser. Entonces, pues aprovecharlo también como pareja, la estructura que ya trae el marido para, bueno, sentarme, ver qué se puede, qué no se puede, será realmente importante, lo necesitamos o no. Porque nosotros siempre vamos a sentir que sí, o sea, pues cualquier cosa podemos verle una necesidad, ¿verdad? Sí. Entonces, como enfocarnos un poquito y apoyarnos de él porque somos pareja, fin y al cabo, ¿no? Bueno, esto en el mejor de los casos que tengamos pareja. ¿Qué pasa? Porque tenemos que el 30% de los hogares mexicanos son liderados por una mujer, una mujer que está sola sin pareja. ¿Qué hacen las mujeres sin pareja con esa impulsividad y con esas ganas de comprar y esa angustia que lo estás diciendo y yo lo estoy viviendo si se va a acabar y no voy a alcanzar y voy a perder oportunidades? Pues claro, lo sentimos. Bueno, veo hacia mí, aprendo también. Yo tuve un papá o una figura paterna que algo me enseñó, ¿verdad? Entonces, veo, hago mi lista, pienso qué necesito si tengo el dinero para gastarlo, me llevo en efectivo también y me apego a mi lista, ¿verdad? Para no gastar más de lo que yo ya trato de no tener el objeto porque ya que lo agarro y lo pongo en mis manos, ya como que no lo quiero soltar. Entonces, también puedo dar unos 10 minutitos, pero ya lo vi, me gustó, me alcanza y me voy a dar una vuelta a la tienda para reflexionarlo, pensarlo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Realmente voy a poder vivir si no lo tengo o si puedo vivir sin eso? Entonces, ya le doy a mi cerebro un poquito de tiempo para asentarme, para reflexionar, para pensarlo y ver cómo me siento, cómo me siento con eso. Y a lo mejor nos sorprendemos de cómo nos podemos estar sintiendo. Oye, y es que hasta ahorita me estoy relajando contigo, ¿no? Bueno, ya hablaste de tomar un tiempo, ¿no? Como organizar, destructurar, pensar, ya si estás en la tienda, no lo toques, no lo huelas, no te imagines lo lindo que se va a ver o lo feliz que va a estar la persona al recibirlo, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer para calmarnos? La respiración también es bien importante. Sí, cuéntate bien. La respiración también es muy importante. Es respirar, es como tomar conciencia y dejar de darle tanta importancia al tener y enfocarme también en mi ser. ¿Quién soy? ¿Qué necesito? ¿Qué habilidades tengo? Porque muchas veces compramos por eso, como llenando esos vacíos de que no me pongo a buscar en mí todo lo valioso que tengo, ¿sí? Y adentro de que no me pongo a buscar en el afuera. Entonces, lo quiero buscar en el afuera, teniendo yo ahí, nomás es cuestión de tranquilizar mi mente, como la impulsividad puede ser un mecanismo de defensa también de no quiero pensar. Quiero ir, porque el sentarme a pensar es darme cuenta de cosas que me gustan, pero también de cosas que no me gustan tanto, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no quiero trabajar en esas situaciones que no me gustan de mí. Claro. Además, por ahí escuché que el cerebro no quiere pensar porque ocupa el 20% de nuestra energía y entonces, pues no, mejor me pongo a ver tele, mejor actúo en lugar de pensar. Yolanda Schoesbeck, gracias por venir a darnos paz, serenidad, tranquilidad y ayudarnos a cuidar nuestra billetera porque, oigan, yo estoy muy preocupada por la cuesta de enero. Hay que empezar a pensar desde ahora en, pues no sufrir, ¿no? ¿Para qué? Para que por momentitos de placer, porque sí, qué rico, huele a nuevo, qué bonito se ve, pero eso se va, es fugaz. Es mejor dedicarnos a llenar este huequito que llevamos dentro y por ahí en alguna conferencia escuché una propuesta que me gustó mucho, a ver qué piensas tú, que decía, bueno, si tú tienes un hueco, este hueco se llena, se llena dando, dando, aportando, haciendo servicio social, ayudando a otras personas que lo necesitan. ¿Qué opinas? Si compro, ok, porque también, también hay veces que sí necesitamos y podemos ir planeándolo, compro, pero esto que ya a lo mejor puedo ir sacando otras cosas y ayudando a otros y les enseñamos a los niños lo mismo, o sea, ya compraste esto o ya te regalaron esto, pues esto, vamos a ver a quién le puede servir y lo puede hacer tan feliz como te hizo a ti o como te está haciendo a ti. Me encanta Yolanda Schwarzbeck, va a aparecer su correo en pantalla para si desea una consulta o algo más. Muchísimas gracias Yolanda, fue un gusto tenerte como siempre en este programa. Feliz de estar aquí. Gracias. ¿Y qué les parece si nos vamos a una pausa y regresamos con más charlas de peso? Última oportunidad para participar en nuestro reto del día de hoy y llevarse un alcance digital padrísima y el libro de planeación financiera para niños. Vemos por última vez el reto y regresamos con más charlas de peso y está aquí Paola Arjona para ayudarnos a educar a los niños de manera inteligente en la cuestión financiera. Regresamos. Regresamos. Música Por fin, los cursos virtuales ya son modernos, actuales. Dejaron de tener mucho texto y de ser tediosos, aburridos. Tenían que ser del Nernium. Tienen personajes que vas a amar, como yo. O a mí, Jimena, tu reportera. Y un locutor profesional de radio. Tiene jefes y colaboradores que participan con sus ocurrencias, sus quejas y sus consejos. Así el aprendizaje es divertido, entretenido y práctico. Al final de cada módulo aparece un botón para que puedan hacer la evaluación. Hay un cronómetro que ejerce presión. Y un sistema de recompensa inmediata. Todo esto los hace únicos, divertidos y efectivos. Ya están disponibles Accountability. Competencias de liderazgo. Comunicación con poder. Claves de la retroalimentación. Próximamente, servicio al cliente. Si buscas otro tema, te lo diseñamos. Encuéntranos aquí. Adriana Loaiza, Idea Original. Ya están nuestros cursos virtuales. Ya saben que a mí me encanta la educación. Y es una manera de llevarlos y ser muy accesible para todo el mundo. Ya hay muchas personas de todo el mundo que están accesando a estos cursos virtuales. Gracias por su preferencia. Oigan, y gracias también por sus comentarios. Me están chuleando mucho a mi vestido. Sí, me encantó a mí también. Y fíjense que se me hizo una compra inteligente porque es un vestido que si le pones botas es casual. Si le pones tacones ya es elegante. Si le pones tenis, o sea, también se trata de comprar de manera inteligente. Este es de Megba. Y bueno, le recomiendo Megba porque aparte te da como tips y consejos. Miren, ahí está apareciendo mi vestido súper relajado aparte. Megba, síganle en sus redes sociales que tiene muchas novedades. Le está llegando ropa súper padre para esa temporada muy accesible en precios y muy favorecedora. Oigan, ya está aquí Paola Orjona para hablarnos de cómo educar a los niños a frenar su impulsividad en este buen fin. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Bien, encantados. Paola Orjona, ella es emprendedora, está estudiando contabilidad, así que al rato nos va a enseñar a deducir impuestos y, en fin, muchas cosas de contabilidad y hacer nuestras declaraciones, en fin. Y hoy está aquí para platicarnos acerca de cómo hacerle para educar a los niños para que tengan una salud financiera, sobre todo en este buen fin. ¿Cómo le hacemos, Paola, con los niños? Bueno, a mí me gustaría comenzar, después de que ya escuchamos algunos tips que nos dieron sobre el buen fin y cómo frenar la impulsividad, a mí me gustaría mencionar que es muy importante el ahorro. Muchas veces nosotros en el buen fin queremos aprovechar algunas ofertas. Sí. Pero es importante que si ya nos están dando nuestro aguinaldo, en vez de querer gastárnoslo, pues mejor ahorrarlo para empezar un 2019 con una salud financiera sana, ¿no? Paola, es que se entiende que en este buen fin, como las cosas van a estar en descuento, vamos a ahorrar. Ok. Lo que yo quiero mencionar ahí es que está muy padre la idea de que si tú tenías una meta de algo que realmente querías comprar, ok, aproveches el buen fin para comprártelo, porque pues también una forma de ahorrar es buscar y comprar precios este, para pues comprar de manera más barata y así estés ahorrando, mientras sea alguna meta que tú tenías. Pero si es algo que ni siquiera lo habías considerado que necesitabas, pues ni siquiera para qué ir a buscar una oferta de algo que querías o no necesitabas. Entonces, pues sí, ver si era una meta para ti o si era algo que te está surgiendo apenas nada más por el impulso de que está en oferta y pues surge la necesidad, pero pues no existe esa necesidad. Porque entonces realmente no estaríamos ahorrando, estaríamos gastando, ¿verdad? Muy bien. Este, bueno, entonces hay que, a mí me gustaría que como padres darles el ejemplo a nuestros hijos, bueno, a los hijos, este, o a sus hermanos o a los niños chiquitos, de que en este buen fin, pues no todo es gastar, entonces como que involucrarlos a los niños en el aspecto de la planeación, como nos decía Lauro, de que bueno, hay que desde ahorita hacer como que bueno, qué es lo que voy a querer comprar y cuál va a ser nuestro presupuesto, pues invitar a los niños a que te ayuden como que en todo ese proceso. A mí se me haría padre, pues desde ahorita empezar a ir a tiendas, llevarlos a ellos, donde bueno, hay que apuntar de que todo lo que nosotros queremos comprar y así empiecen ellos como que a involucrarse en la parte de comprar precios. Oye, me encanta tu propuesta, Pau, porque regularmente cuando se habla de dinero, se habla entre adultos, ¿no? Y no, no, a mí no se me había ocurrido incluso, pero claro, tienes razón de que a ver, qué opinas, dónde lo compramos, qué se verá mejor y que empiece a participar el niño, esto le va a generar mucha cultura financiera. ¿Hay algún otro tip? Claro, sí, o sea, porque ellos de esa forma están como conociendo los tipos de ofertas, o sea, empiezan a saber, bueno, existe un dos por uno o existe, o sea, que le bajan el precio, entonces como que ellos ya desde chicos empiezan a conocer, pues, que pueden existir ofertas en los artículos y así ellos también cuando quieran algo, pues, se van a estar esperando a comprarlo y no se vayan así como que, no, pues, ya ahorita, porque así ellos piensan que va a haber un punto en el que pueda tener alguna oferta. Claro, bueno, pues, ya saben, todo comienza desde niños, desde ahí empieza la salud financiera y es importante, pues, educarlos para que no crezcan miserables. Pau, ¿qué te parece si resolvemos el reto del día de hoy para ver quién se va a llevar este alcance digital que tan amablemente nos regalaste el día de hoy y tu libro de planeación financiera? ¿Vemos y resolvemos el reto? Sí, claro que sí. Vamos, pues, a verlo. Está muy simple, si lo ven bien, es una mujer, es el rostro de una mujer y también podemos ver en negro, muchas gracias, el rostro, o más bien la figura completita de un hombre con un saxofón. Gracias a Rogelio Rangel, a Mario Ramírez, a Gilberto Campos, a Iván Agustín, a Isabel Chapa, a Sonia Margarita, a Rosalinda, a Ana Solís, a Blanca Armendariz, a Baltazar Escobedo, a Francisco Rosales y Alberto Onofre por participar. Vamos a ver, le vamos a pedir a una manita linda y generosa que, por favor, nos saque quién se lleva el día de hoy este regalo. ¿Quién es, Pau? Es para Sonia Margarita. Sonia Margarita, te llevas un fantástico regalo por parte de Oinki. Vente, por favor, con una identificación de 9 a 3 de la tarde a las instalaciones de Canal 28. Y bueno, hoy hemos aprendido muchísimo a frenar nuestras impulsividades en este buen fin. Recuerda, es importante distinguir necesidades de deseos, es importante comparar precios, es importante también buscar que los meses sin intereses realmente sean sin intereses. Haga un presupuesto, estime una cantidad que no sea más del 10 o 15% de su sueldo y sobre todo que no vaya a estar pagando el año que entra por algo que ya no usa o que ya vivió. Yolanda nos enseñó cómo frenar esta impulsividad de compra tomando aire, pensando, no viéndolo, no liéndolo, no imaginándose, pensando. Recuerda que la impulsividad es actuar sin pensar. Paola Orjona nos dice que es importante involucrar a los niños. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en este martes. El próximo martes tenemos un súper programa para hablar del aguinaldo, así que bien pendientes todos los martes en punto de las 10 y media de la mañana. Adriana, Adriana Loaiza se despide de ustedes. Les doy las gracias a toda la producción y a ustedes en casita y en la oficina por acompañarnos como cada martes. Los quiero, que Dios los siga bendiciendo. Hasta la próxima.